Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arno Noes y hoy vamos a hablar sobre bolsa. Y hoy os traigo un vídeo muy interesante, sobre todo para aquellos que pues os guste invertir en empresas un poco más growth, más a corto plazo, porque hoy vamos a aprender a cómo encontrar empresas que estén a punto de explotar, es decir, que estén a punto de crecer en precio súper rápido, para que podamos darle esa emoción a nuestra operativa y pues podamos ganar dinero, que al final es de lo que se trata. Pero antes de empezar con el vídeo y decirte que este vídeo voy a revelarte mi método, voy a revelarte lo que yo hago de forma gratuita, es decir, no cobro nada, no vendo nada, así que esto es sinceramente lo que yo hago. Además me puedes seguir en Instagram, link en la descripción, porque ahí publico empresas que compro, empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado y un montón de contenido que te estás perdiendo e incluso estás perdiendo dinero, porque por ahí avisamos a empresas como por ejemplo Futu o SKLZ, entonces sígueme en Instagram para estar un poco enterado de la actualidad y de las empresas que compro y que pueden crecer. Así que hazlo y ya que sí que sí, vamos con el vídeo. Lo primero que debemos saber es qué tipo de empresa vamos a buscar, qué tipo de empresa es aquella que suele crecer en corto plazo. Bueno, lo primero que debemos de hacer es conocer los parámetros que vamos a buscar. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser emplear un screener. Para que no se vea lo que es un screener, un screener es básicamente una web o una plataforma donde nosotros podemos establecer filtros de empresas que coticen en bolsa para que solo nos muestren aquellas empresas, aquellos valores, los cuales se adecúan a nuestros criterios. Un screener gratuito y que se puede usar desde ya, finbiz.com, os entras a la web y pues le das a la pestañita de screener. Por aquí te iré dejando vídeos que he ido grabando antes para que puedas más o menos guiarte un poquito. ¿Qué tipo de empresa vamos a buscar? Bueno, pues en los criterios vamos a establecer primero que tenga una capitalización bursátil de entre 1 y 10.000 millones de dólares, es decir, entre 1 y 10 billones de dólares, nomenclatura americana. ¿Por qué? Pues porque estas empresas son empresas medianas, empresas medianas pequeñas y tienen la capitalización, es decir, tienen el tamaño exacto, son lo suficientemente grandes como para que no vayan a quebrar mañana o no haya un fraude detrás y nadie lo sepa, y son lo suficientemente pequeñas como para que puedan crecer un 10, un 20, un 30, un 100% de precio en unos días o una semana. Por ejemplo, Fubo esto hizo, o por ejemplo, TIGR, que la encontramos con este mismo método, pues son rentabilidades espectaculares. Eso hablando del tamaño de la empresa. Luego vamos a hablar de la IPO date. ¿Qué es la IPO date? Bueno, pues es básicamente la fecha en la que esa compañía en cuestión salió a bolsa. Yo lo suelo establecer entre dos años o tres años como mucho, es decir, si estamos en 2021, en enero de 2021, pues que la empresa haya salido como muy tarde en enero de 2018. Así nos aseguramos encontrar empresas que hayan empezado a cotizar hace relativamente poco y que puedan estar siendo miradas e investigadas por inversores institucionales, como bancos y fondos de inversión, que son, a fin y al cabo, los que mueven realmente el precio del mercado. Y por último filtro, vamos a establecer la EPS en porcentaje, que son los Earnings Per Share, es decir, los beneficios por acción. Principalmente vamos a poner el crecimiento interanual de los beneficios por acción de entre el 15% y el 20%. Luego podemos ir jugando, pues hay meses en los cuales, por temas cíclicos, no hay tantas empresas, entonces tenemos que ir modificándolo. Pero más o menos yo pongo unos EPS Year to Year, es decir, la variación porcentual de los beneficios por acción de un año del ejercicio anterior con este ejercicio, superior al 15% y luego, y la más importante, los EPS, la variación de los EPS Quarter to Quarter. Es decir, que hayan crecido al menos un 15 o un 20% entre trimestre y trimestre, es decir, que sean empresas que estén en crecimiento absoluto. De esta forma nos encontramos mogollón de empresas que lo que pasa es que están creciendo, están creciendo en ventas, en volumen de negocio y esto lo que hace es que, pues bancos, fondos de inversión se interesen en ellas. Una vez hayamos puesto estos criterios en el screener, nos saldrán muchísimas, muchísimas empresas que cumplan estos criterios. Como digo, dependiendo del mes, de la época, del año en la que lo estés haciendo o del sector que estés buscando, porque también se puede filtrar por sectores, te saldrán más o menos compañías. Pero bueno, eso básicamente depende un poco del consumo cíclico. Pero lo que vamos, te saldrá un listado de muchas compañías. Y lo bueno de Finviz es que pasando sencillamente el ratón por encima, podemos ver una previsualización del gráfico de estas compañías. Entonces, lo que yo personalmente hago es simplemente poner este screener e ir deslizando el ratón por encima de los nombres de las compañías y viendo el gráfico, el primer gráfico que se muestra. Así hago un primer descarte, un primer filtro y es que solo me quedo con en compañías que parezcan o que estén formando un patrón técnico específico, por ejemplo, un Kapanhander. Sí, es necesario que sepas un poco de análisis técnico, tampoco que seas un crack, pero sí que sepas algunas nociones y algunas figuras técnicas. Porque lo que vamos a buscar con esta estrategia son, por un lado, empresas que estén creciendo a mucha velocidad, que ya las tenemos gracias al screener, y por otro lado, empresas que, aparte de crecer a mucha velocidad, están formando patrones técnicos que van a convencer a los especuladores, a los cuales nosotros nos vamos a sumar justo antes de que exploten. Hay muchos patrones técnicos, pero en mi experiencia, los que mejor funcionan son los más sencillos, tipo caja de darbas, Kapanhander, que es uno de los mejores, y roturas de máximos. Básicamente son los que más empleo y los que mejor resultado me dan. Dobles techos también funcionan, banderines alcistas también funcionan, pero sobre todo Kapanhander, cajas de darbas y roturas de máximos es lo que más busco. Una vez encontrado varias empresas de este tipo que estén formando, por ejemplo, Caps and Handles, como hace un par de semanas encontré TIGR, que es una empresa App Vintage, que es una empresa de brokeraje, pues lo que hago es pasarla a mi programa, en el cual yo puedo analizarla más tranquilamente, ver todos los detalles, tanto técnicos como fundamentales, y ahí hacer el análisis de la compañía. Entonces entramos en este segundo filtro, o tercer filtro, si contamos el screener, y es el filtro personal. Aquí analizo yo la compañía con lo que yo creo que da más veracidad a esa línea técnica, y que pueda irse hacia arriba el precio. Por ejemplo, me fijo sobre todo en el volumen. El volumen para mí es muy importante y para mi operativa. Una vez tengo una empresa Growth, en este que se llaman empresas de alto crecimiento, las que hemos encontrado, una vez esta empresa Growth está cumpliendo un patrón técnico, por ejemplo, un Kapanhander, una vez tengo todo esto voy a fijarme en el volumen. El volumen es la cantidad de títulos que se negocian al día, o a la semana, o cuando veas. Entonces, si esa cantidad de volumen se está comprimiendo o está comenzando a dispararse, eso es una señal de que hay un institucional, un banco, un fondo de inversión, que se está metiendo posiciones en la empresa, porque ellos saben algo que tú no. Entonces lo que vamos a hacer va a ser comprar en esta zona, y así sumarnos a esa línea de tendencia. Otras cosas que tengo en cuenta, bueno, pues por ejemplo el indicador RSI. Y siempre intentar que la empresa que compramos, sobre todo este tipo, no esté en sobrecompra, porque este tipo de cosas no convencen a los especuladores, y quizás se pueda hacer un poquito más complicado que rompa estas resistencias y estos máximos. Por último, y una de las cosas más importantes en esta estrategia growth que os estoy enseñando, es saber establecer los stop loss. Las compañías que encontramos aquí son compañías que pueden darnos un 20-30% de rentabilidad en apenas días, semanas. Por ejemplo, mirad TIGR, que antes era un cap and handle, cuando yo la vi gracias a Finbit, y luego, fijaos que se hizo un 100% de rentabilidad casi en una semana, en unos días. O sea, son empresas que pueden darnos muchas alegrías, pero por otro lado también pueden darnos muchas decepciones. Son inversiones, son especulaciones, perdón, a corto plazo con muy alto riesgo. Entonces lo que debemos hacer sí o sí es poner stop loss. ¿Y cómo ponemos los stop loss? Bueno, pues en ese punto en el cual nuestra tesis de inversión ya no sea válida. Por ejemplo, si estamos analizando un cap and handle, por aquí te voy a dejar la empresa MAXN, que es una que está haciendo un cap and handle muy bonito, que hemos encontrado la semana pasada y que estamos invertidos ya, pues en esta empresa, por ejemplo, ¿dónde está el valor en el cual ese cap and handle ya no tendría sentido porque sería otra figura técnica? Bueno, pues en esta zona que os estoy marcando, ahí un poquito más abajo, hemos puesto nuestros stop loss. De tal forma de que si esta empresa pierde ese precio, ya no nos interesa para nada, cerramos con pérdidas, en este caso creo que sería un 6%, y nos olvidamos y vamos a otra cosa. Si no toca el stop loss, lo más probable es que eventualmente esté un tiempo batallando con esa resistencia, pero al final la rompa y pues crezca hacia arriba el valor, ganando ese 15, 20, 25, 30% en un par de días, que es lo que a nosotros nos interesa. Esta es mi operativa, así es como funciono, así es como yo. Pero personalmente y sinceramente te comparto cómo encuentro estas empresas growth, cómo encuentro empresas a punto de estallar y si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal porque vamos a comentar muchísimas cosas más. Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios o por mis redes sociales que también te las dejo en la descripción. Un gran abrazo y espero que encuentres las mejores compañías gracias a este método. Por cierto, si has llegado hasta aquí y encuentras alguna empresa, pues hazla saber en los comentarios que a todos nos gusta ver empresas a punto de estallar con patrones técnicos tipo cap and handle, rotura de máximos, etc. Un abrazo y ahora sí que sí, me despido. Adiós.